Música Dime que me amas aunque no sea verdad Aunque me estés engañando Porque solo pensar no me hace feliz Dímelo Una mentira piadosa se dice a cualquier cosa Y por qué no me lo dirían también Música Y a lo que te parezca leído Soy yo el que te lo pido Convencido de que es lo que quiero escuchar Aunque me engañe yo mismo y sepa que no es verdad Dímelo 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 Dime que me amas aunque no sea verdad Dime que me amas Dime que me amas Y después se deja un tranquilo No te lo te diré más Solo quiero irlo Para convencerle De que no es verdad De que no es verdad Gracias por ver el video